hola buenas aquí glen fin bienvenidos otro vídeo de fit the beast infinity volvemos con más acción bueno después de la paliza del último episodio vamos a ver cómo está primero de todo a revisar que todo esté en marcha que las máquinas funcionen bien que esto esté generando energía muy bien qué pasa en el piso anterior en el piso anterior nos dieron una paliza en el spawner perdimos nuestro jetpack y perdimos nuestro martillo así que me he hecho un martillo nuevo el martillo anterior era de cabeza de cabeza de piedra cabeza de roca porque así reparábamos con roca y éste lo he hecho con cabeza de de steel de acero porque porque nos da una buena una buena duración nos da una buena velocidad de picado y tampoco es tan difícil de reparar reinforce 2 yo pienso es bastante bueno un martillo de estas características placas tenemos tenemos las dos placas de signalio cabeza de martillo y cetrus quarts el rod si os fijáis el la durabilidad la duración y el mining speed tampoco es mucho muy inferior al del signal y por eso que poniéndole las placas del signal y me podría haber puesto pensándolo le podría haber puesto las placas de d en dirium las placas de d en dirium son 1100 de durabilidad 23 mini speed pensándolo bien podría haber puesto las placas de d en dirium bueno en el siguiente porque nos da bastante más yo pienso que saldría un martillo bastante potentísimo placas de d en dirium cabeza de steel y todos los de cuarzo creo que estaría bastante en el torno de interior hombre también eso ya sería súper martillo ponerle torros de en dirium cabeza de steel y placas de en dirium sería un pedazo de martillo nos requeriría 8 8 16 21 de en dirium creo para hacerlo muy bien bueno de momento tenemos esto como si os fijáis tenemos aquí algo nuevo los satchel los satchel que yo los estaba buscando al principio y no lo encontré pero mira ahí ha aparecido los satchel los satchel son bastante sencillos de craftear los podéis carteles desde el principio no está el crafting normal del satchel chel vale yo lo que he hecho es el normal que es este de aquí ya veis que no pide nada son tres de cuero con algo de estaño y uno de lana y éste lo encantado si te vienes aquí a la mesita de encantamiento y con niveles 30 hay muchas posibilidades de que te dé esto holding 4 y ligado al alma quiere decir que si morimos el satchel permanece permanece con nosotros ok perfecto que más después de los satchel los satchel los satchel los hice porque después de perder el jetpack pues pensé yo sabía que podíamos encantar los satchel y que nos daban ligado al alma es ya con 18 niveles con nivel 18 podéis conseguir ligado al alma en el satchel pero si tienes 30 niveles que podéis gastar la verdad es que intentar encantar los satchel con nivel 30 después con el desencantador y unos libros le podéis sacar el ligado al alma que yo tengo por aquí varios ahí está ligado al alma 1 ligado al alma 1 y auto smelt que si ya lo tenía de antes y lo que me he hecho es el jetpack el jetpack pero me he hecho el tocho ya de todo el resonant jetpack con la armadura que tampoco es tan complicado la verdad porque iba a hacer el que tenía este será el siguiente el fluxing footer tampoco es tan complicado hacer este jetpack si hacemos este jardiner flux capacitor hacer el siguiente es sencillo endirium lo mismo de antes redstone energy muy sencillo y este que yo pensaba bueno me va a pedir aquí la madre pero no o sea un cubo de redstone desestabilizada esto que nos pide mixto el electro fluyente que ya ya la habíamos hecho ya no nos viene nueva electrón con desestabilizado redstone desestabilizado los resonant tubos que son los redstone energy esto es bastante sencillo yo pensaba que sería más complicado ya que necesitamos el blast powder basalt basalt powder yo digo aquí ya ya lo hemos fastidiado porque necesitamos los robots estos para poder utilizarlo no necesitamos obsidiana pulverizada con redstone en fluida esposa o sea muy sencillo realmente es bastante sencillo lo único que tenías que dedicarle bastante rato para ir haciendo la siguiente rama no y después para poner el de esto pues lo mismo inducción es melter y con aces limbar las placas de bronce de bronce pasas a limbar y de limbar pasas al endirium y chimpum ya está tenemos el el top el tier 4 del resonant jetpacks el siguiente sería el dark solarium o el flux infuset creo que es el flux infuset el que tenemos que hacer nosotros el dark solarium sería con la otra rama con la del ender y yo bueno simplemente es el resonant jetpack un flux infuset es plate estamos aquí los armores platings pero aquí ya se complica un poquito más el tema pero que tampoco tanto sea ningún electro fluyente con eliminator o sea realmente tampoco es tan choco bien cogemos el jetpack y en principio lo podemos encantar este jetpack coste de encantamiento 6 y lo tendremos ligado al alma eso quiere decir que si morimos el jetpack no lo perdemos va a seguir estando con nosotros vamos para aquí abajo que por ciento este estamos arrasando aquí voy a tener que pararlo el de esto y la y la de esto tres cuartos de lo mismo la experiencia tenemos experiencia aquí para para años vale vamos a encantar este jetpack con soulbound que sería ligado al alma y así sabemos que no nos pasará otra vez lo del episodio anterior que realmente no tiene sentido el siguiente encantamiento que podría intentar sería el el protección creo que tenía alguno de protección por aquí protección protección 4 tengo algún chest tengo el de diamante tengo el che de diamante a ver dónde lo tengo vamos a intentar encantarlo creo que tiene que estar nuevo no metido diamante si lo puede encantar o tiene que estar nuevo para poder encantarlo vale lo podemos encantar vamos a meter 30 niveles aquí a ver si sacamos protección creo que es protección 4 lo máximo que podemos conseguir y si conseguimos esa protección desencantaremos el chest y lo meteremos al jetpack no sé si podemos utilizar otras otras piezas que nos aseguren más protección contra proyectiles e inestable no realmente no vamos a sacarle esto hombre protección contra proyectiles no estaría mal pero pero e inestable realmente no yo creo que podemos ir haciendo ir haciendo encantamientos chest no pechera no cuero tengo cuero vamos a hacer una pechera de cuero así rápidamente pues supongo que esta pechera la podemos encantar vamos a gastarle otros niveles a esta pechera más que nada a ver si conseguimos esa protección protección 4 es yo pienso que es protección 4 en fin ya veis que nos quedan niveles aquí pero para un regimiento si tuviéramos la suerte de encontrar protección espinas espinas no vale no podemos sacarle what qué pasó ah vale no sé algo raro ya hemos sacado lo que es inestable que inestable creo que no nos sirve para nada lo vamos a guardar porque siempre está bien tener libros inestable realmente no tiene nada vamos a probar vamos a ir mientras por más niveles vamos a pillarnos ya de una vez 60 nivelagos y nos lo vamos a gastar todos ya os digo aquí la granja de experiencia nos está yendo de coña podemos conseguir más experiencia en el altar recordar que tenemos ahí como esa granja de experiencia perfecto como veis cada vez que gasto el desencantador pierde protección contra los proyectibles inestable y rompibilidad 3 no la vamos a desencantar más la vamos a guardar alguna forma de conseguir protección 4 no tengo esto es que hay formas que es más más sencillo conseguir esa protección protección contra proyectiles este no es del anterior bueno lo que tenemos que hacer por otra parte es son más runas tengo runas por aquí las guardé aquí y lo bueno de esto es que puedo esto por aquí esto por aquí perfecto todavía no he descubierto como como utilizar lo del crisol vale vamos a coger la daga el tema es que aquí tendrían que morir de una atacada o sea esa es la teoría que aquí tendrían que morir de un golpe esto está llenísimo pero llenísimo a más no poder vale de las runas capacidad aumentada quitamos pizarra reforzada con runas de sangre y dos cubos como lo hacemos pizarra en blanco la volvemos a poner en un tier 2 vamos a hacer 4 de estas vale coge eso vamos a ir dándole lo que no entiendo es por qué se me escapó el otro cuando teóricamente cuando teóricamente aquí tienen que morir de un toque cuando tú les das un golpe tienen que morir aquí en el altar 2 lo que les voy a hacer son runas de como se llaman tengo que hacerme más varitas runas de capacidad aumentada entonces le pondremos 4 runas y aumentará la capacidad de sangre que podemos almacenar vamos ponemos el siguiente esto gasta un montón pero ya veis que que falta no nos falta vale que más necesitamos conseguimos experiencia conseguimos objetos conseguimos de todo perfecto hop hop y una más vale con esta ya hacemos las 4 esto lo tenía le había puesto yo una antorcha ¿no? a esto yo creo que sé pero por la noche creo que siempre hay esto está activo creo que está activo bueno el tema vamos a hacer esto hop un momentito media vuelta este jetpack va corre que se la aspira necesitamos runas de sangre ah vale runas de sangre las tengo madre mía pedazo de jetpack y no consume vale este es con fragmento piedra vale vamos a montarlo no me había puesto por aquí no piedra yo sé que tengo piedra por algún sitio seguramente en la caja vamos a dejar esto ahí un segundo es el otro yo me pregunto ¿puedo guardar uno dentro del otro? no ahí ya no cuela pero la saca la saca dorada sí que la podemos introducir ahí lo que voy a hacer es guardar uno de estos mira por ejemplo aquí vamos a sacar la saca dorada y aquí tenemos piedra perfecto piedra aquí 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 y aquí estos aquí estos aquí y las shards que tenemos un montonazo de las pérdidas tenemos para regalar ahí y las shards aquí perfecto ¿cuántas necesitamos? dos cuatro seis y ocho cinco seis seis siete ocho nos faltan sigilos ¿cuántas tengo? cinco seis nos falta cinco sigilos y ahora he estado atento ahora he estado atentísimo a la jugada vale ¿dónde te tengo? muchas cositas por aquí el sistema pese a los fallos de estos de los endermines que son una putadilla vamos a decir va de coña el sistema es la cantidad de vale creo que si lo dejamos demasiado se nos ha cambiado el sigilo veis tenemos este sigilo y creo que lo hemos dejado demasiado y lo que ha hecho es cambiarse al siguiente esto habrá alguna forma de automatizarlo podemos poner aquí hay un artefacto que es el killer yo estaba pensando yo ahora yo creo que podemos automatizar este proceso el killer yo lo que hace es pues bueno con el arma que le equipes si le podemos equipar la la daga de sacrificios tú lo encaras aquí y él irá dando golpes irá matando lo que encuentre delante en este caso los que vayan cayendo aquí entonces podemos hacer runas de estas runas de piedra de calna y entonces que automatizar por ejemplo pizarras en blanco pero el killer sería buena idea la verdad vale vale muy bien ya tenemos wow quieto no me acostumbro a la hipervelocidad tenemos ya para hacer 8 aquí perfecto sacamos todo esto entonces necesitamos como esto no esta vale necesitamos las pizarras y necesitamos cubos me los devolverá los cubos yo sé que tenía cubos por aquí vamos a ver no pues no tenemos cubos 3 vamos a probar si nos devuelve los cubos o no si no nos los devuelve pues nada tocará fabricar cubos plop espérate 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 nos falta el vale vale ya sé lo que pasa nos falta la siguiente nos falta la siguiente runa ves aprendiz mago o maestro no aparece el el otro creo que irá poniendo este orbe débil el del aprendiz sería el siguiente necesitamos prismarina what fragmento de prismarina con roca el del botania vale ok como conseguimos los fragmentos cuarzo necesitamos el catalizador alquímico cuarzo en esto vale vale tenemos que tirar del botania pues nada voy a craftear esto que necesitamos para el catalizador eh buah triza dorada rey de mandrágora pepita de oro y triza ritual lágrima de deidad destilador vale perdón vamos a a fabricar la destilar la destilería ya que no la tenemos eh la destilería ya que no la tenemos nos falta el olorcito de magia y el olorcito de pureza tenemos que ponerle espino blanco al tema vale teníamos espino blanco tenemos la gana lo que queráis y aquí tenemos esto perfecto vale pues nada uy qué susto ya iba iba a apagar el fuego ya voy a craftear la destilería en un momento vale solo nos faltaría esto así que vamos a por el de esto tendré que poner die blooms también ya que parece que tienen una duración y se han agotado antes creo que no se agotaban pero bueno ahora parece que que sí parece que sí se agotan así que nada vamos a vamos a montar todo esto y volvemos enseguida nada no todo 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 lo lo Gracias por ver el video.